Mónica Huarto, hay actores, actrices que pasan su vida haciendo proyectos que les llenan y no buscando a veces tanto la fama y que cuando les llega, o unos la disfrutan mucho y otros dicen, no, pero no me encasillen con ese personaje, yo hago cine, teatro, televisión, tal. ¿Cómo lo vives tú? No, es que de repente en cine te encasillan, o sea, ¿cómo que crees que...? Perdón, aquí quejándome en la cámara. ¿Por qué? Y en teatro fue como esta acogida, este recibimiento, abrazos abiertos, creo. Pero ¿sabes qué? O sea, yo estuve en mi primera obra de teatro, el día que se murió mi papá, pues mucho tiempo fui la del pan, o sea que después de ser la del pan, pues esto es una bendición, o sea, sí, porque hice los comerciales, eso. ¿Messi es tan ermitaño como dicen? Cristiano es más juguetón. Y me cantó las mañanitas. ¿Te ves como chica almodóvar? ¿Recibes regalías del disco de Mentiras, el musical? No. ¿Entre lo económico y el prestigio, cuánto cuesta ser congruente? Hola, les doy la bienvenida a Interview, hoy de verdad que estoy emocionado, me siento de gala, siento que es mi cumpleaños, estamos de manteles largos, la verdad, y con la presencia de Mónica Aguarte. Ay, John, qué presentación tan bonita, ¿qué es esto? Pues no sé, yo me siento así muy afortunado, la verdad, de que tengas el tiempo, espacio, oportunidad de venir hasta esta Casa Estudio, y que nos permitas conocerte un poco más de esta larga, larga trayectoria que has tenido, que has realizado, y que ha sido tan fructífera, y que ha sido una oportunidad de robarte cada vez más corazones. Ay, gracias, yo te conozco hace años, 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 y para mí es un placer estar contigo. Gracias, Mónica, y si te parece, hoy pues bueno, comenzamos con este furor, que es la presencia de Mónica Aguarte, me imagino pues, la gente te ubica y te conoce mucho por Chío. Sí, 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 qué locura, es una locura, yo nunca había vivido algo así, porque he hecho muy poca televisión, es muy chistoso, he hecho muchísimo teatro, muchísimo, y mucho cine, pero televisión he hecho tres cosas, y la Chío, o sea, es la primera vez que vivo este boom, de que el de la Gasesa, el Chío no se deja del Francisco, y cuídeme al Fran, o sea, en todos los, en Antara, o sea, en la calle, en cualquier extracto social, la Chío es una locura. Sí, conectó con mucha gente, y creo que ha sido ese personaje tal vez que muchos esperan, o que muchos añoran, y otros tantos, a veces les llega y lo repudian. Pues es la villana de la serie, pero es una villana, pues que también pobre, porque ya no está con el amor de su vida, y se hace la sexy, se hace la que no le importa, pero se muere por él, y es como que está lleno de contradicciones. Y hablando del nivel de popularidad que te ha dado, hay actores, actrices, que pasan su vida haciendo proyectos que les llenan, y no buscando a veces tanto la fama, y que cuando les llega, o unos la disfrutan mucho, y otros dicen, no, pero no me encasillen con ese personaje, yo hago cine, teatro, televisión, tal, ¿cómo lo vives tú? Pues mucho tiempo fui la del pan, o sea que, después de ser la del pan, pues esto es una bendición, o sea, sí, porque hice los comerciales esos, y sí, como que decía, qué locura llevar tantos años en teatro, y que sea la del pan mismo, o la de Messi, y yo agradezco por donde entre al corazón de la gente, me hace feliz, sí. Que hay que hablar mucho por eso de la carrera de Mónica, ¿cómo comenzaste? Sí, muchos te empezaron a conocer masivamente por este anuncio de pan, otros tantos por la serie de 40 y 20, pero ¿cómo fue que comenzaste siendo actriz? Pues, ¿sabes qué? Yo tuve la fortuna de que mi papá me llevaba de chiquitita al teatro, y no hay nadie en mi familia que se dedique a esto, pero, y como que dije, esto es lo que yo quiero hacer, me cogió, fui a ver José el soñador, y dije, esto, yo quiero hacer musicales, quiero estar ahí, o sea, y ya que le dije a mi papá, quiero ser actriz, dijo, no, espérame, estudiate una carrera antes, y acabando la prepa me fui a estudiar teatro y regresé, hice una carrera, y pues estaba estudiando teatro en la universidad, y pues justo en el foro de La Ribera, que fue donde estudié teatro, nos salimos toda la generación de la escuela, y montamos una obra de teatro que fue La Capitana Gazpacho, y fue un hitazo, y de ahí, un director me vio, y otro, y, o sea, fue en teatro donde empecé, y, o sea, trabajó, y llamaba a trabajo, siempre. ¿Eres regresada, entonces estudiaste aquí en México? Estudié. También estuviste en Europa, ¿no? Estudié la licenciatura de comunicación, me especialicé en letras extranamericanas de la Ibero, estudié teatro en Estados Unidos en Interloquen Arts Academy, y estudié en el foro de La Ribera, y me la paso tomando talleres toda la vida. Siempre, siempre que puedo me escapo a un taller. Y en teatro fue como esta acogida, este recibimiento, abrazos abiertos, creo. Pero, ¿sabes qué? O sea, yo estrené mi primera obra de teatro el día que se murió mi papá, el mismo día. Es una locura que me hizo amar el teatro. O sea, ese día fui a dar función de mi primera obra de teatro, yo creo que, creo que el teatro siempre me agradeció haber estado ahí ese día. Y a partir de ahí el teatro siempre fue en casa. O si lo ves también desde otro plano, hablándolo así, pudiera ser como una bendición, ¿no? Sí, sí, sí. Como que tu papá tuviera permitido ese reconocimiento llevado de cierta manera de la mano. Sí, sí, sí. Sí, qué locura. Qué conexión. Qué conexión, qué timing. Sí. Y al tiempo, ¿ese sentimiento de hacer teatro te conecta con tu papá? Pues sí. Sí, porque, o sea, amo el teatro gracias a él. Sí. Sí me conecta. Y siempre, como que digo, es todo para ti, papi. O sea, siempre antes de empezar una obra, como que se la regalo. ¿Es si acaso una costumbre o a veces superstición tal que tengas este momento con tu papá de dar una obra de teatro para él? Sí, es como un regalo. O sea, como es como... Sé que está orgulloso de su hija y es... Sigo haciendo lo que amo, papá. Sí. Y el teatro creo que por eso, te decía, te ha recibido con ese amor, porque creo que lo plasmas en cada proyecto. Sí. Por grande, pequeño, divertido, dramático que sea. Sí. Ver a Mónica Huarte en escena siempre te deja esa... Esa semilla, esa duda, esa pregunta, ese sentimiento amarrado al personaje que estés interpretando. Ay, qué bonito. Y tú has visto muchas. Muchas. ¿Cuántas has visto? ¿Viste constelaciones? Desde antes, desde el pueblo. ¿Cómo se llama? Casi un pueblo. Casi un pueblo. Hace cinco mil años. Sí. No digas, no digas. No digas. Échenme más luz. Alba Nene. Rosa. Alba Nene y Rosa. Exacto. Desde Casi un Pueblo, yo creo. Sí, pues... ¿Habrá sido de las primeras que hiciste? No. ¿No? Las primeras fueron en el 97. Yo creo que entonces sí. Casi un pueblo fue 2011. Bueno, yo creo que desde antes. Desde antes. Yo creo que desde antes. Sí, te he visto. Llevamos años de conocernos. Sí. Lo quiero mucho. Ay, yo la admiro y la quiero tanto. Voy a llorar tantito. Y eso, creo que el teatro te ha dado ese peso, esa experiencia, esa soltura, porque en teatro te das también la oportunidad de interpretar otro tipo de personajes y muy variados. No, es que de repente en cine te encasillan. O sea, como que crees que... Perdón, aquí quejándome la cámara. ¿Por qué? No, pero de repente creen que... Que solo puedes hacer como la chispa de la película y en años recientes han pasado directores que dicen... Es más, hice un casting para una película que me dijo el director, Mónica, justo lo que hiciste es lo que no quiero. Y yo, chido. Pero creo en ti y tienes que ser tuyo y era un personaje que no expresaba nada. O sea, es un personaje que estaba un poco anestesiado y es súper fría y... O sea, no sabe qué hacer con todo lo que le pasa y es... Y confío en mí y es un voto de confianza porque... O sea, tú me ves muy alegre, pero tengo mis profundidades y mis... Y un espectro... Un espectro actoral, un abanico amplísimo de interpretación. Sí. ¿Cuál fue esa película? Oliverio y la piscina. Ah, ok. Que está en todos los festividades triunfando muchísimo. Hay mucho que hablar todavía de los proyectos y de los alcances que puedes tener como actriz, creo. Sí, sí, es que... Sobre todo hablar con las plataformas, saber que te pueden ver en Grecia o en Turquía o... O sea, como que dices, ¿en qué momento llegué hasta allá? Es una locura. ¿Has hecho ya cine en Estados Unidos? Sí. Daddy, Daughter Trip, que es una película que hice con Rob Schneider y está increíble. Y anteriormente hiciste una con Eva Longoria. Sí, sí, sí. Without Men. O sea, el tema y la pregunta va... ¿Te llama la atención ir a Hollywood? ¿Lo has pensado? ¿Es un sueño para ti llegar a Hollywood? Pues es que me ilusiona más ir a España. Porque mi papá era español y no sé, España es un sueño. Me tocó hacer una serie que se llama La Templanza, que salgo en un capítulo. Y cuando me dijeron que, Mónica, te quedaste porque fue un casting muy, o sea, muy exhaustivo, vinieron las españolas, que son las que le hacen casting a Almodóvar. Entonces vinieron y me dijeron, es que ¿dónde has estado tú? Es que jamás en la vida habíamos visto a alguien como tú y yo. ¿Es en serio? Es que no tenemos duda de que eres tú, no sé qué. Y como que la felicidad de sentir, que sentí de hacer un proyecto en España, no se compara con nada de lo que he hecho. ¿Es entonces tu sueño llegar a España? Sí, sí, sí. ¿Te ves como chica Almodóvar? Sí. Yo sí, muchas personas. Yo digo que sí. Sí. ¿Te gusta el cine de él? Me encanta el cine español en general. Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué le encuentras? ¿Más misticismo? ¿Fuerza en los guiones? O sea, tiene personajes muy reales, muy complejos. O sea, y muchas mujeres, que eso me fascina, que no son la esposa de él, sino que, porque creo que a veces solo somos la esposa de alguien más. Y allá los personajes son complejos, están llenos de contradicciones. Y eso es lo que uno quiere como actor. Claro, son mujeres fuertes y que, sin importar, a veces, o se van, sí, por físicos distintos y distintivos. También, por eso cuando hablas español, pero es que tienes una cara que no tiene nadie. Y yo, ¿verdad que sí? Sí. Díganle. Sí, díganle a todos. Sí, porque aquí tenemos unos estereotipos muy alejados de lo real, creo yo. Y sí, perfecto, te veo en Almodóvar. Bien. ¿A quién hay que hablar? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿A quién hay que escribirle? Pásenme, por favor, el contacto. ¡Exacto! Saquen de ahí la libreta roja. No, la verdad es que sí, porque además tú, lo que decía, tu abanico de interpretación, para quienes apenas la conozcan por esta serie de 40 y 20, deben investigar muchísimo. Hay en plataformas, en renta de películas, pues a veces por internet o estas opciones que tenemos. Hay mucho camino de Mónica Huarte. Cuando la ven anunciada en una obra de teatro, vayan, busquen lo que sea, como sea, hagan tandas, este, como... Pero vayan, encuentren y compren el boleto porque la verdad es que es una intérprete excepcional que sí te va llevando a mucho más allá de lo que masivamente te hemos conocido. Sí, qué locura. Sí, mis mejores trabajos son en teatro, definitivo, y en cortometrajes. Y de eso creo que te hiciste también de un gran número de seguidores, se le dice en el fandom, por tu trabajo en Mentiras, el musical. Una locura. ¿Qué tal? Sí. Cuéntanos de eso, por favor. Creo que todos los fans que tengo son de mentiras. O sea, sí fue, sí fue un antes y un después. Y sí fue un sueño. Porque yo de chiquita veía musicales, bueno, primero fue a Avenida Cú, pero cuando llegó Mentiras y fue el hitazo que fue, o sea, me acuerdo salir y dar autógrafos, así como rockstar, me sentía los Beatles ahí. O sea, era una... sí, sí fue una experiencia maravillosa. Sepan que ese álbum que encontramos y escuchamos a todas horas en las plataformas, Mónica interpreta a Dulce. Sí. Ella es quien grabó ese disco, que además existió de manera física, todavía lo pueden encontrar, pero ahora es el soundtrack de todas las reuniones. Sí, de todas las fiestas. Diagonal Pedro. Exacto. Sí. Este, cantar contigo, este, tu muñeca, no sabía nada. Tu muñeca, cómo te va mi amor, de mí enamórate, todas. ¿Cómo llegó esa oportunidad? Porque sepan que Mónica es parte del primer elenco, o sea, del que estrenó. Y anteriormente sí, habías estado en la avenida Q, padrísima, tu trabajo ahí. Pues yo siempre quería hacer musicales y audicionaba y siempre me quedaba en la última ronda y escogían a la otra. Era así como, están ustedes dos y pum, la otra. Y yo, qué pasa, qué pasa. Y pasaron diez años, un día dije, ya, ya, yo creo que tengo que olvidarlo de los musicales. Y pasaron diez años y fui a audicionar para avenida Q y eres tú y yo, ¿es en serio? Estaba feliz. Y de avenida Q, como fue Mónica Bravo, que era la productora de Mentiras, fue la que dijo, pues llamémosle a Mónica a audicionar. Y les encantó, sí. De haber hecho esto con Cati Montser. Sí, de Cati Montser, sí. Un poco se mostraba ahí tu dulzura para cantar. Sí. Y creo que también cantabas esa rola de Mi Enamórate en Avenida Q. Ah, sí, 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 que me dan un zapé, Eugenio. Sí, sí, sí. Sí, era un presagio ahí de lo que iba a venir. Ajá. Mira, qué padre. Sí, qué chistoso. Y además, pues bueno, es un musical Mentiras que marcó definitivamente a una, sí a una generación, pero sobre todo a regresar a hacer producciones mexicanas propias desde cero. Sí, sí, porque yo me acuerdo cuando era chica que estaba aquí Plantón, Anju, o sea, había mucha producción mexicana y pasaron muchos años para que volviera a pasar. Y Mentiras es un hitazo hasta la fecha. O ya está con otra producción, ya hay como, está todo muy tuneado, muy renovado, tal. Sí, cantan, sí, ya lo vi. Cantan que te mueres, no lo puedo creer como cantan, sí. Pero tú estabas en esos alcances. Pues, pues éramos más austeros, pero ahorita sí, o sea, ahorita dije, ¿qué? No puedo creer como cantan todas, están brutales. Oye, y me imagino que precisamente después de tanta difusión que ha tenido el álbum, el disco, en su momento que se vendió, ¿te fue muy bien a ti de las regalías? No. ¿Recibes regalías del disco de Mentiras, el musical? No. No. ¿Qué pasó? Ojo aquí. Ojo aquí, Hacienda. Ojo aquí, contadores. O sea, nos hicieron un pago por el disco al principio y la verdad, estábamos felices. O sea, nunca he pensado en eso porque creo que fue, sí fue un regalote. O sea, Mentiras sí fue, sí fue un parteaguas en mi vida, en todos los sentidos. Ya mandé llamar a la seguridad aquí. Exacto, ahí vienen. Ojo aquí, contadores, regalías. Ojo aquí, aquí están. Llegaron las regalías. Te lo pregunto porque además, tal vez se soñaba con que tuviera ese éxito, pero no se lo esperaban. No, no lo esperábamos. No, o sea, no nos pasaba por la cabeza que se iba a vender, que iba a ser, creo que entre los cinco primeros lugares de Mix Up, se puede decir. Sí, todos, aquí se puede decir hasta maldiciones, yo creo. Ah, ok. Pues sí, cuando lo vimos en los cinco de Mix Up, era así de, pero en qué momento pasó, me acuerdo Andy Zuno y yo, de, en qué momento, creo que fuimos juntos y lo vimos y fue así de, Andy, nunca nos lo imaginamos, esto está muy increíble. Y el primer elenco era Mónica Huarte, Andy Zuno, Mariana Treviño, Piaún, Natalia Sosa. Ajá. ¿Quién más estaba? Crisanta. Crisanta Gómez. Sí, Gómez. Padrísimo, ¿era quién? Y Pato Borghetti. Pato Borghetti, Patricio Borghetti. Y Marta Fernanda y Leti. Alternaban. Ajá. Leti López. López, sí. En la academia. Y esa fue una etapa padrísima, yo creo, ¿no? O sea, ahora, te lo pregunto, ¿te abrió como otra vez la confianza a creer en ti, a creer que podías cantar? Pues, sí, y me trajo muchos fans. Sí, o sea, me dio mucho abrazo. Mis mejores amigos son de mentiras, o sea, Marta Fernanda es mi mejor amiga y es de mentiras. Andy lo adoro, o sea, sí, gente que es muy especial en mi vida es de mentiras. José, este, y sí, o sea, fue un sueño cumplido y fue mucha diversión y lo recuerdo con mucho cariño. Y de ahí, ¿estuviste en realidad cuánto, como un año? Un año. Un año. Un año, sí. Y vinieron proyectos padrísimos, además, creo que un poco fue por eso tu salida del musical. Sí, porque me fui, justo me salí de mentiras porque quería, porque justo dije, ya me agarraron de la chistosita de las películas. Me voy a ir otra vez a estudiar para, pues, sacudir a mi actriz y me fui a Estados Unidos y salió la película con Eva Longoria. Porque antes de eso, cuando todavía tu etapa de chistosita que dices, hubo películas muy padres, pero eran películas muy padres, o sea, cansada de besar sapos. Sí, sí, sí. Creo que muchos te ubicamos, o dijimos, ¿quién es esta chava? Sí, sí, sí. Casi Divas también fue de esa temporada. Sí, sí, sí. Que decíamos, ¿quién es ella, no? Porque eran, aparecieron chiquitas, pero... Pero memorables, o sea, en lo que implica la palabra que se te quedan en la mente. Sí, sí. Y es eso. Y entonces te fuiste a estudiar... Me fui a estudiar teatro a Stella Adler y sí, tuve un maestro, Tim Magnier, que me cambió la vida. Porque me, como que me abrió un jardín para jugar y él no sabía que yo hacía comedia, nunca le dije. Y cuando le dije, ¿sabes que en México solo hago comedia? Y me dijo, Mónica, no, tú eres una actriz dramática, ¿cómo que haces comedia? Y yo, te lo juro. Y me dijo, es que puedes hacer lo que quiera. O sea, fue alguien que me... O sea, lo amo con todo mi corazón a Tim, porque sí me hizo creer en que yo podía hacer lo que se me pegara la gana. Y sí. Y muestra de eso fue trabajar, tal vez en un proyecto que no te imaginabas, ¿no? Con Eva Longoria en esta película. Sí, sí, pues yo fui a audicionar porque me habían visto cansada de besar sapos. Y fui a audicionar y pum, me quedé. Y ya estaba yo ahí en la casa de Eva Longoria con su alberca leyendo el guión. Así de, ¿en qué momento pasó esto? Feliz. Sí. ¿Cómo es ser amiga de Eva Longoria? Pues, no somos íntimas. O sea, hicimos una película juntas, pero es tipaza, es businesswoman. O sea, es... Al mismo tiempo que está la película, está haciendo su libro de recetas y está... O sea, es una mujer reemprendedora. Sí. No paraba un segundo. Yo le tocaba y... Eva, ¿qué vas a ensayar nuestras escenas? Give me a second man. Y así, haciendo 20 cosas así. Sí, padre. O sea, resulta ejemplar conocer a Eva Longoria. Sí, porque son mujerones que van por lo que quieren. Sí. Y eso te abrió, creo, como dices, una expectativa a lo mejor que no existía, ¿no? O sea, como hacer trabajo en otro idioma, hacer cine en otro idioma. ¿Cómo te replanteó a ti eso? Pues yo, acabando la prepa, me fui a Estados Unidos a estudiar teatro. Y siempre siento... Siempre he sentido que conectar en inglés es como mi vida más fácil, porque justo aprendí a actuar en inglés. Y sí, fue como todo muy natural y fue... Y luego me nominaron un premio en Los Ángeles por esa película. Y fue como, yo creo que ya voy a hacer la próxima Meryl. Meryl Streep. Meryl Streep. Sí. Y pues también me pasó algo en Los Ángeles, que es como que te entra una ansiedad de querer hacerla, que... O sea, como que decías, yo me tengo que quedar en una serie y tengo que... Estaba como yo muy ambiciosa y yo por lo general soy... Confío más en la vida y eso me estaba estresando. Sí. Comúnmente los actores, las actrices viven esta frustración constante, porque es hacer audiciones, es hacer castings y ver si funciono y si di lo mejor de mí, si mi físico, si mi interpretación, si mi entonación, si pronuncie bien el inglés o no, o el español de España. Claro. ¿Cómo vives tú la frustración? Pues sabes que yo por suerte, como que muy joven, entendí que yo vendo peras y si quieren piñas, tú no me van a querer a mí, si quieren una pera me van a querer a mí. O sea, como que... Como que no... Nunca pensé que era falta de talento ni que... Es como, esto es lo que soy y esto es lo que ofrezco. Si quieren esto, lo van a comprar y si no, pues... Pues se irán por otra opción. Eso no quiere decir que ella sea mejor que yo, simplemente... Simplemente es lo que necesitan para esa película. Y eso me ha traído mucha paz. Porque también sé que no compito con nadie. O sea, solo hay una muy caguarte y es... Ese es mi... Ese es mi regalo. Ese es mi valor. Y eso es lo que voy a cada casting a ofrecer. Y que escojan a alguien más no me hace menos. Es simplemente... Se fueron por otra dirección. Y eso me ha dado paz, pensar así. ¿Cómo lo lograste? Porque hay muchos que no pueden. Sí, pues lo entendí muy joven. Como que al principio lloraba porque no me quedaba. Hasta que dije... No me estoy quedando no porque no sea buena, sino porque quieren otra cosa. Quieren otra cosa. Y yo soy esto. Entonces, cuando el día que quieran esto, ese día me van a querer a mí. Y lo que hice fue alimentar esto. Fue como decir, ¿qué me hace única? ¿Qué me hace diferente a todas? Porque si soy ahí una más, ¿qué me hace a mí ser solo Mónica Huarte? Y eso es lo que alimenté en estos años. Y en estos años se ha sumado también cuántos seguidores tienes, cuánto vales. Ah, eso es nuevo. Es muy nuevo y es feo. Es terrible. Me parece tristísimo. Porque es un concurso de popularidad que no tiene que ver con tu capacidad, sino con tu inversión en las redes. O sea, ¿cuánto tiempo estás ahí? Y yo prefiero leer un libro que estar ahí interesado. ¿Verdad? Y pues no tengo tantos seguidores, pero si voy a un casting me lo quedo. O sea, si quieren... Si quieren lo que yo tengo, me van a escoger a mí. Y si quieren seguidores, escoger a alguien más. Sí. ¿Te has enfrentado a estas decisiones de te quedas por tu talento o te quedas por el número de seguidores que tienes? Por suerte no. Pero sí he escuchado que eso pasa. Y me parece tristísimo. Lamentable. Y ahorita acaba de pasar... No sé si contando, pero bueno. Cámbiale los nombres. Ok. Me ofrecieron un programa que es el más popular de una televisora, que ya hice el año pasado. Y se juntaba con el teatro. O sea, me dijeron que tienes que escoger, y escogí el teatro. Y sé que lo otro es una proyección brutal, pero a mí lo que más feliz me hace es el teatro, y lo que más me hace crecer como actriz es el teatro, y escogí el teatro. Porque implica mucho más sacrificio, mucha más entrega, a veces hasta inversión económica de tiempo y de entrañas a hacer teatro. Sí, pero sabes que nada se compara, nada, absolutamente nada se compara con... Sí, con saber que le tocaste el corazón a alguien que fue al teatro. Yo soy actriz por eso, porque decía, yo quiero tocar corazón desde chiquita. Yo quiero tocar corazón... O sea, no es ni por ego, ni... Es quiero contar historias, y quiero que esas historias resuenen y te sacudan. Y eso es lo que más vamos a hacer. Y has elegido historias muy entrañables, o sea, que conectan con la gente. Yo he sido seguidor tuyo desde que te conocí. Ahora no recordamos cuál obra habrá sido, pero tenemos que hacer un listado, y entonces ahí vamos a encontrar dónde fue que nos conocimos. Pero mucho recuerdo Constelaciones, que fue una obra preciosa, una obra que permitía verte a ti misma en siete, ocho, diez, diez aristas, diez lados de Mónica Huarte, del personaje que interpretabas. No, esa obra sigo pensando que es mi favorita, porque era un jardín de juegos, era de multiversos, y en una posibilidad tomabas una noticia desde un punto de vista y en el otro desde otro, y era como actor, era un... No manches, una olimpiada. Sí estaba muy cañona. Entre lo económico y el prestigio, ¿cuánto cuesta ser congruente? Exacto. ¡Ah, qué belleza! Te pregunto. No, pues, es congruencia. Sí, eso es... Eso es lo que te da una reputación. El decir, yo no escojo... O sea, a veces te equivocas, y a veces metes la pata, hay que hacer unos proyectos que dices, madre, me equivoqué, muy cañón, pero, pues, por lo menos hay algo que te jala, o que vas a actuar con gente que admiras, o que el director es alguien que sueñas, o... O el personal que te saca de tu zona de confort, o sea, sí, tiene que ser algo que te mueva, si no... Sí. ¿Has sentido que cometiste errores en tu carrera? Claro. Sí. Y luego son los más populares. Qué fuerte. Sí, es una locura. Sí. Estoy haciendo cuentas, estoy haciendo... Ahí revisando mis archivos, ¿cuál será? Y además, esto que hablábamos, es también hacer este tipo de proyectos a veces, para atraer a la gente al teatro, para que vayan y te encuentren en el teatro. Exacto. Luego tienes que hacer algo muy comercial para que, hey, ahora vayan a ver en el teatro, que es lo que realmente me hace volar. Sí. ¿Te propones hacer un balance entre los proyectos populares y los que son tal vez más cercanos, más íntimos, para que la gente precisamente vaya y te encuentre en el teatro? Pues hago lo que siento que quiero hacer. No pienso en qué tan popular. Es como... Este personaje tiene algo que decir. Es más, me pasó una vez, me pasó que... me invitaron a una novela, y no había hecho novelas, me invito a un director muy importante. Y entonces dije, no, es que novelas como que... No. No, Mónica, por favor, es que necesitas esto en tu carrera, porque eso te va a dar un levantón. Ok, ok. Fui a hablar con él, llegué a mi casa, y empecé a leer los capítulos, y dije, no puedo hacer esto. O sea, me voy a deprimir, esto está horrible. O sea, ¿qué mensaje es este? Está mal por todos lados. O sea, no. Entonces le hablé, le dije, ya lo pensé bien, no lo voy a hacer. Pero una regaña, y hasta la fecha ya la relación está rara, pero fui fiel a lo que sentí. Sí, sentía que me iba a deprimir con esos textos tan mal escritos y tan... O sea, en esta ocasión, o en todas, hay novelas muy buenas, pero en esta, sentí que no, que no resonaba. ¿Telenovelas no has hecho? No. He hecho... Hice el octavo mandamiento. El octavo mandamiento. Estaba yo revisando mis archivos. El octavo mandamiento y... Ya. Sí. ¿Con Argos? Con Argos, sí. Me acuerdo, con Saul Lizazo. Sí, sí, que yo me quitaba el periódico. Ajá, que eras la ejecutiva del periódico. Sí, sí, sí. Me acuerdo, si yo te vi. Sí, hace años. Hace muchos años. Oye, y esto de hacer teatro, de hacer televisión, de hacer cine, cómo lo haces, te preguntaba acerca de este balance, por cómo llevar esta carrera llena de congruencia, llena de decisiones que se respalden por la razón, y que entonces la gente te conozca porque sales con Messi, porque sales con Ronaldo, con Ronaldo y está anunciando pan. Pan, sí, pues no hay que pelearse con eso, o sea, es también, o sea, la tele tiene un poder que no tiene el teatro y que no tiene el cine, y pues el chiste es que conozcan tu trabajo, y si un anuncio los lleva al teatro, pues que sea el anuncio y si una serie de televisión los lleva al teatro, bendita serie de televisión, o sea, creo que no hay que pelearse, todo suma, eso es mi punto de vista. Entre esta elección de personajes, de proyectos, ¿cómo llegó a ti la invitación de ser protagonista de esta serie de comerciales? Que nomás fueron dos, ¿no? Ah, pues sí, fueron dos, fueron dos, sí, o sea, fue que ellos llevaban tres días haciendo casting y no encontraban a la mamá, y el director se acordó que hace 12 años, 12 años, había hecho un comercial conmigo, entonces dijo, llámenle a Mónica Huarte, entonces me hablaron y me dijeron, es un comercial, y les dije, es que ya no hago comerciales, y entonces me dijeron, es en España, y yo, no manches, voy para allá, me repito la dirección, y fui, y no me dijeron, o sea, me pusieron a improvisar, y el director estaba atacado en la risa, y me dijo, ya eres tú, y un día antes, de volar, me dijeron, ah, por cierto, es con Messi, y yo, wow, hubiera cobrado más, pero el año siguiente ya fue con Cristiano, y ya, ya me llamaron directo, ya pensé que ya habías cobrado más, y cobré, muchísisísimo más, porque vi el hitazo que era, es que tuvo difusión mundial, sí, sí, fue una locura, creo que se acabaron los panes de las, de las tiendas, o sea, fue una locura, sí, ¿de verdad? sí, me contaron los de la agencia, que se, o sea, que tenían que rellenar a cada rato, porque se acababan los panes, que sí fue una locura, y cómo es para ti venir de esos picos de popularidad, y continuar con tu carrera, pues esta carrera es una oleada, o sea, estás arriba, estás abajo, estás arriba, y hay que aprender a surfear, sí, o sea, ahorita es un pico con 40 y 20, pero, después me refugiaré en el teatro, y después, o sea, es como, seguir amando lo que haces, no importa si estás arriba o estás abajo. ¿Messi es tan ermitaño como dicen? Pues sí, es introvertido, sí, yo les acababa plática, y me contestaba con monosílabos, sí, es introvertido. ¿Cómo es trabajar con Messi? Pues es serio, es serio, yo además estaba muy juguetona ese día, y como que había dicho, madre, ¿qué está pasando? Pero le entró, por ejemplo, cristiano es más juguetón. En calidad de fan, le pediste el autógrafo, la playera. Todo, foto, todo. Sé que hay una historia triste detrás de la playera, de una de, que la firmaron, pero que al final ya no la conservaste tú. No, ahí la tengo. ¿Sí? ¿Y la de Ronaldo también? Sí. ¿Ambas dos? O sea, ah, la de Messi, ya sé, en Messi yo le pedía, ¿me puedes dar un autógrafo para mi hijo? Entonces yo estaba guardando los autógrafos, en la voz, y dije, no, se lo voy a dar a mi sobrino, a mi hermano. Y de repente, Mónica, pues voy a ir al monitor, voy, y regreso, y ya no había autógrafos. Y yo, ¿quién se lo robó? Y me dice el de arte. Y yo, y ya, y me dijo, no, me lo voy a quedar. Y luego ya le pedí uno a Messi para mí, uno. Pero entonces, ¿10 o cuántos habrán sido que firmaron? O sea, repetíamos y, repetíamos y cada uno lo iba guardando hasta que me lo voló el de arte para su familia. Muy listo. Y tus sobrinos se quedaron sin autógrafo. Pero tengo el mío para Mónica. Está mejor. Y con Cristiano Ronaldo pudiste convivir un poquito más. Sí, con él me tocó más y me dijo el que lo peinaba que nunca lo había visto tan feliz. O sea, estaba fascinado. Y ese día fue mi cumpleaños y me sacaron del sermón que te puedes ir a cambiar. Y yo, pero seguimos con esta secuencia, ¿no? Por favor, no te cambian. Y yo, qué raro. Y regresé y me cantó las mañanitas. O sea, que un tipazo. Sí. Guau. Afortunada. Y él también te firmó tu playera. Sí. Qué padre. Padre. Después las vas a subastar. Exacto. Las voy a quedar, yo creo. Oye, Mónica, también tú esta presencia, esta modulación que tienes con tu voz, tu trabajo actoral, te ha llevado a personajes padrísimos de doblaje. Sí. Me encanta hacer doblaje. Me fascina. Es de lo que más disfruto. ¿Habrá sido el primero el de las mascotas? No, el primero fue Despero, que fue con Meli. Despero. Un ratoncito. Ajá. Luego fue mi villano favorito. Mi villano favorito luego fue las mascotas y ahorita la liga de las mascotas. ¿Qué te representa eso? ¿Qué te significa dar vida a un personaje? Sí es una actuación, evidentemente, porque entras en su psicología, porque cada uno tiene algo muy distintivo, pero que sea a través de la voz. No, está muy cañón porque, o sea, es un dibujo con sus ojitos y sus expresiones y tú le tienes que dar toda la vida. Pero está tan bien hecho que ellos te guían. O sea, o sea, con las cosas, con las expresiones que hacen, ellos te van diciendo por dónde y solo ahí te dejas llevar. Al escucharte y verte en alguien distinto, que es muy distinto a como habrías hecho un personaje físico, a que es una animación, que te vibra. Es padrísimo. O sea, yo en el estudio, o sea, me fascina hacerlo y sí, me muevo porque necesito hacerlo, pero sí pensar que solo con la voz lo tienes que transmitir es, es tremendo. Es, es padrísimo. Me encanta. ¿Te ha llevado a otros lugares hablando? Sí, tal vez interpretar el personaje que hizo otra actriz en inglés o en otro idioma. Pues sabes que los gringos, los directores una vez me dijeron, Mónica, para en mi villano favorito, para escogerte vimos todo tu trabajo en cine, para ver si marchabas con el personaje. Yo, ¿es en serio que son tan clavados? Y me dijo, sí, sí, nos gustó mucho y además tienes una forma de ser que, que le iba muy bien a este personaje. Pues que yo dije, no, o sea, hay todo un trabajo detrás, muy cañón para escoger a cada actor en cada personaje. Sí, me impacté. ¿Qué es lo que sientes que te ha regalado la actuación? Ay, pues las alegrías más grandes, no es de mi vida. O sea, es, sí, me ha regalado plenitud y vida. Me hace muy feliz actuar. Y cuando llega alguien y me dice, ay, me hiciste reír y me hiciste llorar, digo, ya con esto se me hizo el día. ¿existe un lado B, un talento oculto que no sepamos de Mónica Huarte? Pues que escribo increíble. Sí, acabo de hacer un guión que sí está padre. Platícame más de eso, por fa. Pues no voy a contar la historia porque me la van a fusilar, pero ya está registrado. Pero en la pandemia justo hablábamos de eso, de que en la pandemia dije, pues yo no solo soy actriz, soy más cosas. Vamos a ver. Y me puse a escribir y salió una cosa hermosa, que se meterá próximamente al día. ¿Quieres hacer la obra de teatro? No, es película. ¿Cine? Sí. Hay veces que piensan como que si no llega el proyecto que pudiera mostrar todos tus alcances, que uno mismo se lo crea. Sí. ¿Esta película es eso? Sí. O sea, esta película es muy personal y es como si sea lo que pienso de la vida. Y está fuerte porque es todo lo que me duele, de todo. O sea, está muy personal. O sea, mamá la leyó en mi comunica, es que te balconeas de una manera. Y yo, sí. Y sí, en todo. O sea, sí, lo que significó la muerte de mi papá. O sea, todo, todo. Y siempre he pensado que uno tiene que generar sus proyectos. Porque tú sabes qué quieres decir. Y a veces llega la obra y dices, la tengo que levantar porque esto es lo que quiero decir como constelaciones. ¿Cómo comenzaste a escribir? O sea, lo hiciste anteriormente en otros, como pequeños textos, poemas, cartas. ¿Cómo lo comenzaste? Pues, tengo una obra publicada que se llama Terapia para la Ser. Y pues hice eso, pero esto lo soñé y me desperté y escribí 25 páginas así de no poder parar. Y de repente dije, no, creo que necesito un taller porque ya me estoy atorando. y tomé el taller y salió una joya. Sí. Pues estamos ávidos. Ávidos de saber de eso. Hay un personaje que te está esperando en tu mente, uno que quisieras hacer y que todavía no ha llegado. Quiero hacer más musicales. Eso quiero. Ahora, después de pandemia estuviste incluso retomando tus clases de canto. No sabes. Haces todo. Somos casi, soy tu follower, soy tu follower. estoy dándole macheteramente porque quiero hacer otro musical. ¿Piensas en mente, o sea, tener uno, lo has visto, ya sabes cuál es, quisieras que fuera uno propio? No quisiera que fuera propio porque es un paquetón. O sea, quisiera, o sea, alguno de los que amo. y pues sí, o sea, sentirme segura para ir a audicionar. Y creo que ya va a pasar pronto. O sea, que ya lo están preparando acá en México. O sea, sueño con uno, pero no lo han traído. Sueño con ese. Y hay otro que, pues, que tal vez traigan que me encantaría audicionar. Pero no lo han anunciado. Estoy buscando en los archivos. ¿Cuál es el que te gusta mucho de ella? Me gusta The Red Van Hansen. La mamá de The Red Van Hansen. Sigamos esperando ese personaje, padrísimo. Y en tu agenda, además, laboral, y por estrenarse, quiero que sepamos todos que ya están en plataformas esas películas padrísimas que tal vez no les han dado esa difusión o que esperábamos en cine. y están ya al alcance de, pues esto, en VIX Plus está Enfermo Amor y Pena Ajena. En Amazon está Pobre Familia Rica. Y la del... Ah, hoy vieron la piscina que está en festivales. Y porque está preciosa. Me siento muy orgullosa. ¿Tienes en tu perspectiva Broadway? No. ¿Sabes que no? Cuando era chica, sí, pero ahora no. Se me antoja más, como dije antes, España. Sí, más que Broadway. ¿Qué te representa Broadway? O sea, como decir un... Pues me fascina Broadway cada vez que voy a Nueva York me he hecho 20 horas de teatro. Es, es impresionante lo que hacen, pero como que ya mi búsqueda está por otro lado. ¡Qué locura! Hace años era... Mi sueño más grande es hacer Broadway y tampoco Hollywood es... Es estar en la... Sí, o sea, si llega Hollywood lo agradecerá infinitamente, pero no es. que esté persiguiendo eso. Como que... Sí, creo que busco otras cosas más sencillas. ¡Qué locura! Pues, la verdad es que quienes te seguimos cada vez somos más. Pero yo fui de los primeros, ¿eh? Sí, cierto. Yo detestigo. Que agradecemos muchísimo precisamente esa congruencia que has tenido con tu trabajo siempre. Gracias. Esa calidad que nos das en tu trabajo siempre. Gracias. Y eso que nos permite con tu talento conectar con cada personaje que has interpretado. Muchas gracias. siempre. Te agradezco muchísimo el tiempo, Mónica. Gracias. todos a ver los proyectos en los que vean anunciada Mónica Huarte son sinónimo de calidad, sepan, lo hemos hablado ya en esta entrevista, lo que le imprime, lo que le importa, lo que acciona para que sean proyectos importantes y que respalden siempre su congruencia. pues ahí está. Ella es Mónica Huarte, te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias a ti. Y pues a ustedes, por favor, porque sí, vivimos del like, del comentario positivo, de suscribirse al canal. Por favor, háganlo y compártan esta entrevista porque muchas, muchas, muchas más personas de las que ya aman a Mónica Huarte deben verla. Les agradezco y nos vemos en la próxima. Uy, qué bonito. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.